A mí me da mucho pesar. Él fue presidente de la República durante dos periodos consecutivos. Ha sido un gran nacionalista. Yo tengo mucho respeto, tenía mucha visión. Es una persona muy inteligente, muy hábil. Yo no puedo exteriorizar más que mi pesar y esperar en Dios que él salga bien liberado de esta situación. Como partido, obviamente, eso nos impacta increíblemente. Sin embargo, yo creo que no somos quienes para juzgar. Yo creo que de una u otra forma él hizo un gran trabajo, se expuso de una manera increíble por querer traer tranquilidad y seguridad al país. Y eso pues hay que reconocérselo. Muchas cosas se pudieron mejorar, ¿verdad? Muchas cosas se pudieron mejorar. Todos resentimos algunas situaciones como políticos, no como funcionarios. Todos resentimos algunas situaciones, pero al final nosotros entendemos que no se puede con todo. Ahora bien, ¿qué cree que pasó entonces? Bueno, ¿qué creo que pasó? Que en su lucha por hacerle frente a la criminalidad, al crimen organizado, a los narcos, ¿verdad? Personas resentidas vinieron a realizar una campaña de desinformación para poder afectar la imagen del expresidente de la República. Y pues una mentira repetida mil veces, pues se también la convirtieron en una verdad. Yo espero, le digo de todo corazón que salga bien librado. Es una persona a la cual pues no he tenido temor cuando me han dicho, deja de andar publicando cosas de él. O sea, yo soy de los que siento, plasmo lo que siento, lo digo. Y yo no me arrepiento pues de haber sido parte del equipo de él, de ser nacionalista también. Igual pues nosotros como nacionalistas estuvimos expuestos a una campaña de 12 años de desinformación, donde prácticamente todo lo que nosotros hacíamos se quería ver mal. Una campaña donde la imagen principal a atacar era la imagen de Juan Orlando Hernández. Gracias por ver el video.